En breve daremos inicio al espectáculo El talento ni se compra ni se vende Con él se nace En la preferencia de todos ustedes Aquí se presenta El babito de las péspedas DJ Owe Daniel El que no juega papá Nuestro amor es prohibido No me busques por favor Nuestro amor no puede ser No me tientes corazón Estoy llorando otra vez No puedo olvidarme de este amor Que hizo sufrir mi corazón Con mentiras y falsedad Oiganme amigas por favor Déjenme sola en mi dolor Pues no podrían comprender Lo que me hizo este traidor Por esa mirada puedo presentir Que vas a dejarme por otro querer No busques excusas No pidas perdón No hagas más difícil esta situación Te acuerdas de mi Yo soy la que ayer te amó Te acuerdas de mi Yo soy la que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar Por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón Haré lo que me pidas por tu amor Aquí está la máxima nitidez en audio Háblale tú Háblale tú Junior López Spider Music Y más nada Basta de pedir Basta de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más Ya no quiero más sufrir Me engañaste Me engañaste ¿Qué voy a hacer? Una carta me llegó Un viernes por la noche Y en ella me decías Que estás arrepentido Que te perdón Que te perdona Dios Porque yo Yo no te perdono Que te perdón Que te perdona Dios Porque yo Yo no te perdono Está mixiando Moven Daniel Primera vez Que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No Nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No Ay, 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 ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Uh, yeah, yeah Spider Music, la del banista Neoduro Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor No, ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Amanecer y correr A mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar, es casi un niño Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan, todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y en dulce año no siento nada Hacer el amor con otros No, 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 no es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los coros del cuerpo Ambos días salpicadas de te quiero Hacer el amor con otros No, 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 no es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta sacar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Y si olvidarse pone, hice vengar todas sus infidelidades Y me salió tan mal, que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los nuechones a tu pelo negro latido, tus caderas apiladas y escurridas Esa barba que raspaba como lija, tus sonrisas retorcidas son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro, no, 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 es como no hacer nada, falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso y sentir que puedes alcanzar el cielo Sin querer estoy sufriendo por tu amor, sin querer estoy llorando por tu amor Yo me muero por tenerte, yo me muero por tu amor Yo me muero por tenerte, yo me muero por tu amor Mas lo nuestro terminó, mas lo nuestro se acabó por un error Mas lo nuestro se acabó, mas lo nuestro terminó por un error Por tu amor quiero llorar, por tu amor quiero gritar Por tu amor quiero gritar, por tu amor quiero gritar Por tu amor me vuelvo loca, por tu amor Por tu amor me vuelvo loca, por tu amor Por tu amor me vuelvo loca, por tu amor Sin querer estoy sufriendo por tu amor Sin querer estoy sufriendo por tu amor Sin querer estoy llorando por tu amor Yo me muero por tu amor, yo me muero por tenerte, yo me muero por tu amor Mas lo nuestro terminó, mas lo nuestro se acabó por un error Mas lo nuestro terminó, mas lo nuestro se acabó por un error Si un amor se te va, solo vayas a buscar Si un amor te engañó, solo vuelvas a querer Olvídalo, 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 olvídalo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo, 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 olvídalo Es difícil lo se, pero no se lo hagas ver Olvídalo, 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 olvídalo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Ya verás que a tu lado volverá y tendrá que rogar por tu amor O el Daniel, el que no juega papá Eres la fruta prohibida que nunca debí de probar Eres el hombre prohibido que yo no debí conocer Por tu culpa ahora soy la trampa y escondidas te tengo que amar Yo creí cuando tú me decías que eras libre y no tenías otro amor Ya es muy tarde para retroceder, ya bebí del veneno de tu amor Ya no quiero apartarme de ti Y me tienes atrapada en tu red Y me tienes atrapada en tu red Y me tienes atrapada en tu red Que yo no debí conocer Por tu culpa ahora soy la trampa y escondidas te tengo que amar Yo creí cuando tú me decías que eras libre y no tenías otro amor Ya es muy tarde para retroceder, ya bebí del veneno de tu amor Ya no quiero apartarme de ti Y me tienes atrapada en tu red Y me tienes atrapada en tu red Y me tienes atrapada en tu red Dios ayúdame a dejarlo ya Dios ayúdame a olvidar su amor Dios ayúdame a olvidarlo ya Dios ayúdame a olvidar su amor A dejarlo ya, a olvidar su amor Ya no quiero sufrir más, me cansé de reclamar Ya no quiero llorar más, no quiero olvidar Y no puedo terminar, porque se pone a llorar Y no puedo terminar, porque se quiere matar Dios ayúdame a dejarlo ya Dios ayúdame a olvidar su amor Dios ayúdame a olvidarlo ya Dios ayúdame a olvidar su amor A dejarlo ya, a olvidar su amor Corazoncito, estás solito Porque quieres nada más Corazoncito, sigues solito Porque quieres nada más Tantos chicos que te buscan y están locos por tu amor Yo comprendo que no quieres sufrir otra decepción Pero no se puede estar sin amor, amor, amor Cuántas veces yo te he dicho que te tienes que olvidar Que no todos son iguales y te tienes que cuidar Pero no se puede estar sin amor, amor, amor Pero no se puede estar sin amor, amor, amor Corazoncito, sigues solito Porque quieres nada más Corazoncito, sigues solito Corazoncito, porque quieres nada más Corazoncito, sigues solito Porque quieres nada más Corazoncito, sigues solito Tantos chicos que te buscan y están locos por tu amor Yo comprendo que no quieres sufrir otra decepción Pero no se puede estar sin amor, amor, por amor ¿Cuántas veces yo te he dicho que te tienes que olvidar? Que no todos son iguales y te tienes que cuidar Pero no se puede estar sin amor, amor, por amor Hey, Spider Music Tengo ganas de llorar por la carta que leí Dices que no puede ser y no me das razón Ayer cuando te besé, tú jurabas amarme Hoy me escribes y dices que me olvides de ti Quieras haber leído nunca este papel Algo dentro de mí se está muriendo Dicen que de amor no se muere nadie Pero siento que yo estoy muriendo Qué cruel eres Solo lo que viste y ya No te importó más nada Nada Tengo ganas de llorar por la carta que leí Dices que no puede ser y no me das razón Ayer cuando te besé, tú jurabas amarme Hoy me escribes y dices que me olvides de ti Quieras haber leído nunca este papel Algo dentro de mí se está muriendo Dice que de amor no se muere nadie Pero siento que yo estoy muriendo Yo me siento morir Si no tengo tu amor Esa carta de adiós Yo la voy a romper Yo me siento morir Si no tengo tu amor Esa carta de adiós Yo la voy a romper Spider Music Mis padres te han dicho Que no me busques más Y mis tres hermanos Ya no te quieren ver Dicen que soy muy niña Que saben ellos de amor Que tienes muchos años Y solo quince yo Dicen que soy muy niña Que saben ellos de amor Que tienes muchos años Y solo quinceañera Quinceañera, quinceañera El joven ellos de amor Quinceañera, quinceañera Nunca te dejaré Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Nunca te dejaré Hace tiempo que estoy sola Sin poder a su paz He buscado en otros brazos La felicidad Sin embargo No he podido olvidar No hay consuelo Y esta herida No puedes amar En las noches Yo despierto Yo despierto Sin poder de otro día Que a las horas van pasando Y amanecerá Vivo entre penumbras Y aunque el sol me alumbra Que ya No hay calor en esta tierra Que me obligue No hay No hay Hace tiempo que estoy sola Sin poder a su paz He buscado en otros brazos La felicidad Vivo entre penumbras Y aunque el sol me alumbra No hay calor en esta tierra Que me obligue No hay calor en esta tierra Sí Sí Gracias por ver el video